Entonces, lo próximo. ¿Quién tiene que hacer Dawa? Vamos a entrar un poquito ahora directamente en lo que es Dawa. Ya hablamos un poquito qué era la Dawa desde el punto de vista lingüístico, por qué es bueno que dediquemos nuestro tiempo a hacer Dawa, y ahora, ¿quién tiene que hacer Dawa? Todos tenemos que hacer Dawa, todos tenemos la misma obligación, ¿quién tiene que hacer Dawa? Dice, hasta cierto punto, todo musulmán tiene obligación de hacer Dawa dependiendo de su nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, transmitan de mí aunque sea un haya, aunque sea un verso del Corán. Pero el profeta nos exhortó a todos los musulmanes a transmitir algo. Eso es una forma de hacer Dawa, ya sea con un musulmán o no musulmán, a transmitir algo. Lo poquito que sabemos, si sabemos un haya del Corán, eso es lo que compartimos. ¿Ok? Que si alguien nos pregunta, tomamos la shahada hoy, en la mañana, en la tarde, alguien me pregunta, ¿qué es el Islam? Y le digo, mira, yo no sé mucho del Islam, lo único que yo sé es la ilaha y la ilaha. Eso es todo lo que yo sé, eso es todo lo que te puedo decir. Pero ya eso en sí es una forma de Dawa. ¿Ok? Pero el profeta Sadatajah dijo, transmitan de mí aunque sea un haya, aunque sea un verso. ¿Ok? También en la juzba de despedida, el profeta Sadatajah dijo que los que están acá presentes, en la reunión que él tenía en ese momento, que los que están acá presentes, lo compartan con los que no están presentes, pues tal vez ellos lo van a entender mejor que ustedes. ¿Ok? O sea, les estaba exhortando a los sahabas, lo que han escuchado de mí ahora, díganselo a otras personas, tal vez ellos lo van a entender hasta mejor que ustedes. ¿Ok? Entonces también es una forma de exhortarlos, vayan a ser Dawa, compartan lo que escucharon de mí. ¿Ok? Entonces hasta cierto punto, todos tenemos un nivel de obligación en términos de la Dawa. ¿Ok? Hasta cierto punto. ¿Ok? No todo el mundo tiene el mismo nivel de obligación que los demás, pero hasta cierto punto que si estamos en el trabajo, aunque no sepamos muchísimo del Islam, y alguien me pregunta, ¿qué es el Islam? Yo tengo esa obligación de que tengo que responder. Y ya eso en sí es una Dawa. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir, yo no sé mucho, así que yo no te puedo hablar. No, aunque sea lo más mínimo que no se sepa, aunque uno solamente diga, mira, yo no sé mucho, pero nosotros creemos en un solo Dios. Aunque sea eso lo único que la persona dice, ya eso es una forma de Dawa, y eso es lo mínimo de la obligación del Dawa que una persona debe hacer. Que si alguien le pregunta, uno responde, con lo que uno sabe. ¿Ok? Eso es lo mínimo que una persona debe hacer. ¿Ok? Y se vuelve un poquito más obligatoria y un poquito más elevada en nuestros círculos privados, específicamente con nuestras familias. Ya sea que nuestra familia es musulmana o no. Tenemos más obligación. ¿Ok? Si nuestros padres no son musulmanes, tenemos un poquito más de obligación hacia ellos que hacia otras personas. ¿Ok? Aunque ellos no nos estén preguntando. ¿Ok? Aunque sea que uno trata de incitarlos o de mostrarles con ejemplo, o la forma como uno trata de hacer Dawa con ellos, pero algo, un poquito más, debemos hacer con nuestra familia. Y si nuestra familia es musulmana, también se puede hacer Dawa. ¿En qué sentido? Tú no estás rezando, deberías rezar. Tú no estás ayunando en Ramadán, trata de ayunar. Eso también es una forma de Dawa. ¿Ok? También hay un poquito más de nivel alto de obligación con los amigos cercanos y con las personas que están más cerca de nosotros, o sea, con nuestros círculos privados. Quienes son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, los que están más cerca de nosotros, con los que nosotros tenemos algún tipo de relación, con ellos tenemos una obligación más grande. ¿Por qué? En el día del juicio, si una persona llegó como no musulmana, pueden utilizar la excusa de que nunca nadie me enseñó el islam. ¿Ok? Imagínense que un familiar cercano nuestro use eso como excusa. Eso nos va a quedar a nosotros como una mala acción. Lo teníamos ahí, lo teníamos al lado, ni siquiera compartimos lo más básico con ellos de la ilaha illallah. ¿Verdad? Entonces, la obligación se pone un poquito más elevado el nivel cuando es nuestro círculo privado. Ya sea que somos estudiantes del islam y sabemos sobre feo y equidad y todo eso, o ya sea que sabemos muy básico, igual tenemos una obligación más grande con nuestro círculo privado. ¿Ok? Yo le pregunté a uno de mis profesores, porque tengo algunos familiares a los que 23 años haciéndole dawa, y hace unos 10 años uno de ellos me dijo, ya ni me hables más de eso porque no me interesa. ¿Ok? Entonces yo corté por dos, tres años cuando lo veía, ni siquiera hablaba del islam, si tenía que hacer salam, me iba calladita, no decía, voy a ir a hacer salam en voz alta, sino que me iba calladita como escondiendo mi islam un poco para que esa persona no se sintiera ofendida. Yo le pregunté a uno de mis profesores, o sea, ¿hay algún momento que uno pueda tirar la toalla y decir, ya, hice lo que pude, no tiene el interés? Y él me dijo, con tu familia no, con tu familia nunca puedes tirar la toalla. Así sea lo más mínimo, que no te estás sentando a hablar con ellos del islam directamente, pero lo más mínimo, ¿ok? Que es la hora del salam, y tú dices, permiso, vengo ahora, me voy a hacer el salam. Eso ya es una forma de dawa, que ellos están viendo, mira, al tanto ella va a rezar. Aunque sea que no estamos directamente sentándonos con ellos a hablar del islam, pero siempre que podemos, de alguna forma, entrar el tema del islam, o que el islam sea algo que abra una conversación, tratamos de hacerlo, ¿ok? Que si yo estoy, tengo un familiar con un problema de salud, ¿verdad? Y yo puedo ayudar económicamente a esa persona, cuando esa persona me dice, gracias, te lo voy a pagar, no, mira, el islam me dice que tú, como familiar mío, tienes una obligación, que si necesitas este dinero, yo te lo doy. Eso es una forma de dawa, ¿ok? Eso es una forma de dawa. Tú no eres musulmana, mami, pero, como madre de una musulmana, tú tienes derechos en el islam, ¿ok? Que si yo, si tú tienes alguna necesidad, yo tengo que ayudarte con esa necesidad, ¿ok? Eso es una forma de dawa. Es diferente a, completamente, por ejemplo, lo que yo hice por dos años con este familiar, que completamente, si iba a hacer el salam no decía nada, si era algo relacionado con el islam yo me quedaba callada, no. Ahora, yo con mucho orgullo le digo, no, yo no puedo hacer eso porque en el islam tal y tal cosas. No le gusta escuchar que no lo escuche, pero yo estoy haciendo mi parte, ¿verdad? No estoy tampoco atacando, no estoy yendo a decir, nos vamos a sentar ahora porque yo te voy a convertir al islam. Tampoco es así, pero siempre que veo una oportunidad de decir, no, eso yo no lo puedo hacer porque el islam no me lo permite. O yo hice esto porque eso es lo que el islam me manda, ¿verdad? Entonces, eso también es una forma de dawa, ¿ok? En términos de lo que es la dawa pública, la dawa pública se considera recomendada, pero no es obligatoria para todo el mundo y se considera lo que es un far que falla. ¿Alguien sabe la diferencia entre un far que falla y el far al-ein? Está escrito acá, far quiere decir una obligación. Hay dos tipos de obligaciones en el islam, hay cosas que son obligaciones al-ein y obligaciones que fallan. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere compartir su opinión? ¿Tiene alguna idea? Si no, no. Si no tienen idea, está bien, pero si alguien quiere compartir para que no sea yo solo hablando todo el tiempo, es milagro. Bueno, far al-ein es una obligación individual, ¿ok? Far al-ein son obligaciones individuales y esto aplica no solo para la dawa, aplica en todos los ámbitos del islam. ¿Qué es un far al-ein? Una obligación individual. El salá. Yo tengo que hacer mi salá, nadie lo puede hacer por mí. El ayuno. Yo tengo que hacer mi ayuno, nadie lo puede hacer por mí. ¿Ok? El zakat. Yo tengo que pagar el zakat. En términos de zakat, alguien podría pagar el zakat por mí, especialmente en el término de las mujeres, cuando tienen joyas y cosas así, que a veces el esposo le paga el zakat, pero se considera una obligación individual a fin de cuentas, aunque mi esposo lo esté pagando, es también individual, ¿ok? No se considera una obligación de toda la comunidad, que si yo no estoy pagando mi zakat, la comunidad va a ir a pagar mi zakat, ¿verdad? Far al-ein es una obligación individual. Yo la tengo que hacer, nadie la puede hacer por mí. ¿Ok? Far al-ein es una obligación de la comunidad. ¿Ok? Que si alguien en la comunidad lo está haciendo, ya el resto de la comunidad están absorbidos de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, FARC que falla, la DAWA pública se considera un FARC que falla. Que si hay un grupo de personas en la comunidad haciendo DAWA pública, eso absuelve al resto de la comunidad. El resto de la comunidad no tiene obligación de salir a hacer DAWA en público. ¿Ok? Pero sí debe haber siempre en cada comunidad un grupo de personas que están dispuestos a hacer la DAWA abiertamente. No en grupos privados, sino en público. ¿Ok? Eso es un FARC que falla, es una obligación de la comunidad. El caso con el FARC que falla es cuál. Si un grupo en la comunidad lo está haciendo, absuelve a toda la comunidad. En el día de juicio el resto de la comunidad no van a estar preguntados si hicieron DAWA pública o no, porque ya hay un grupo de personas en la comunidad haciéndolo. Si nadie lo está haciendo, todos son responsables en el día de juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala, toda la comunidad. Entonces es obligación de la comunidad asegurarse que hay un grupo de personas haciendo esta DAWA, este tipo de DAWA. ¿Ok? Si no hay nadie, la comunidad tiene que resolver ese problema. Tenemos que buscar un grupo de personas. Yo no estoy capacitada a hacerlo, pero debemos buscar en la comunidad un grupo de personas que cada tanto hagan esta DAWA pública. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nadie en la comunidad lo está haciendo, todos van a ser preguntados por eso en el día de juicio. Si ya hay un grupo de personas en la comunidad haciéndolos, el resto de la comunidad está absuelta, no tienen que dar cuenta de eso. ¿Ok? Entonces la DAWA pública se considera un FARC que falla. En todas las comunidades debería haber un grupo de personas que hacen DAWA pública, pero si hay un grupo de personas, ya el resto de la comunidad no tiene obligación de hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el Fardal Ain o el FARC que falla hasta ahora? ¿Quedó claro? Muchas gracias. ¡Chau!